Hemos atendido un varón de 32 años que ha sufrido una agresión por alma blanca a nivel de mi toras izquierdo que ha afectado a corazón y cavidad torácica. Ha sido necesario realizar una serie de maniobras para descomprimir el toras del sangrado y descomprimir el saco pericárdico que rodea el corazón para que las funciones vitales siguieran siendo efectivas. Se ha trasladado como preaviso hospitalario como paciente muy grave al Hospital Grego Marañón para operación y cirugía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.